Los millones de aficionados a la saga Street Fighter tuvimos la suerte o la desgracia de disfrutar en 1994 de una película inolvidable, aunque por los motivos equivocados, ya que posiblemente estemos ante una de las peores adaptaciones al cine de un videojuego. Es por ello que para rendir homenaje queremos contaros las mejores curiosidades y anécdotas de Street Fighter la película. Aunque olvidadas y enterradas por la historia, la película tuvo dos adaptaciones diferentes al videojuego, una para las incipientes consolas PlayStation y Sega Saturn y otra para los salones recreativos, ambas lanzadas en 1995 y bajo el nombre de Street Fighter The Movie, aunque eran juegos completamente diferentes. La versión arcade del título fue desarrollada en Estados Unidos y contaba con los personajes de la película, además de Akuma y un luchador que no apareció nunca más llamado Blade. Sus personajes estaban digitalizados basados en los actores de la película, salvo excepciones como Raúl Julia, que ya había fallecido. El título emulaba a los Street Fighter originales, pero con un ritmo mayor, nuevos ataques especiales y mayor importancia en la lucha aérea. La versión para consolas es completamente diferente y fue desarrollada por la propia Capcom en Japón, por lo que se parece mucho más a los juegos de Street Fighter. Los sprites digitalizados son los mismos que en la versión arcade, pero el sistema de lucha se basa en el de Super Street Fighter 2 Turbo. Para finalizar el repaso, debemos remarcar que la recepción de ambos fue muy mala, siendo este último incluido de vez en cuando en la lista de peores videojuegos de la historia. Jean-Claude Van Damme estuvo todo el rodaje muy pendiente de Kylie Minogue. La joven cantante era desconocida en ese momento y su interpretación la valió el apelativo de la peor actriz del mundo. Además, Van Damme y Minogue tuvieron un romance, el cual fue confirmado en 2012 por el propio actor, quien dijo que había sido infiel a su esposa. Van Damme explicó la fer diciendo que hubiese sido extraño no tenerlo, ya que era una chica bonita y muy simpática, lejos de las actitudes de las grandes estrellas. Recordando aquella época, Van Damme dijo textualmente, conocía muy bien Tailandia, así que le enseñé mi Tailandia. Pese a las malas críticas, con un 2,7 en Film Affinity y un 3,8 en IMDB, la película fue un éxito comercial. Costó 35 millones de dólares y generó más de 100 millones en taquilla. Es también la segunda película más taquillera de Van Damme, siendo los 8 millones que cobró el actor belga casi una cuarta parte del presupuesto para toda la película. Lo más sorprendente es que todavía sigue generando mucho dinero. Capcom todavía gana medio millón de dólares al año con la película, gracias a emisiones en televisión, alquileres y plataformas de streaming, por lo que a día de hoy han recuperado el triple de lo invertido. En la película se desvelan los nombres completos de varios luchadores, que solo se conocían hasta entonces por el nombre y apodo. Entre ellos encontramos a Chun Li Zhang, William F. Gile, Ryu Hoshi y Víctor Sagan. Cuando un locutor de radio dice Good Morning Saladu, lo hace como homenaje a la película Good Morning Vietnam La película termina de una manera un tanto ridícula, ya que cuando el cuartel general de Sadaloo vuela por los aires, los héroes posan en una especie de foto de familia, siendo un ridículo homenaje a las poses de Victoria de los los videojuegos. Street Fighter The Movie fue la última película del actor puertorriqueño Raúl Julia, ya que falleció dos meses antes de su estreno. El actor aceptó el papel porque sus hijos eran fans del videojuego, sin embargo, durante el rodaje el actor ya tuvo ciertos problemas de salud. La película está dedicada a Raúl Julia, con el mensaje en los créditos, For Raúl, vaya con Dios. Curiosamente, la interpretación de Bison fue de las pocas cosas alabadas de la cinta. El actor hispano se inspiró en dictadores como Mussolini o Hitler y personajes como Pablo Escobar. Además, recibió una nominación póstuma a Mejor Actor Secundario en los premios Saturn. Durante un tiempo Universal estuvo planeando una secuela. Van Damme repetiría en el papel de Guile y la película añadiría estrellas y famosos como Dove Langren y Holly Balance, sustituyendo en este caso a Kylie Minogue como Kami. El proyecto jamás vio la luz y años después se realizó el reboot Street Fighter La Leyenda de Chun-Li, el cual fue un auténtico fracaso. El director de Street Fighter ha desvelado al diario The Guardian que durante la película Van Damme estaba pasando por un serio problema de adicción a la cocaína y se gastaba 10.000 dólares a la semana en esta droga, ya que consumía 10 gramos al día, una cantidad desorbitada. Esta adicción desató todo tipo de problemas hasta el punto que los productores de la película le pusieron un asistente que incluso empeoró la situación. El belga directamente no aparecía los lunes, otros días decía encontrarse enfermo y muchos otros no rodaba argumentando ir al gimnasio. El director de la película acabó harto de tener que buscar en el guión otras escenas que grabar ante la ausencia y problemas de Van Damme. Una de las cosas más locas del plan de dominio mundial de Bison en la película son los Bison Dollars, su propia moneda, que tendría un tipo de cambio fijo de 5 a 1 en relación a la libra esterlina, porque el dictador iba a secuestrar a la reina Isabel II, un plan muy ambicioso que muchos comparan hoy en día con las criptomonedas. Marvel no inventó las escenas postcréditos. La película de Street Fighter tiene una y es bastante esclarecedora, aunque originalmente se limitó al mercado europeo. Aquí os la dejamos y con esto cerramos el repaso a una película, que para bien o para mal es inolvidable y todo un clásico. The Presidente del Tempo de la Mida Good morning, General Bison. What is your menu choice for today? The Presidente del Tempo de la Mida The Presidente del Tempo de la Mida The Presidente del Tempo de la Mida The Presidente del Tempo de la Mida